¡Veamos! Bárbara Cukier de Bols ha creado un nuevo estilo en el arte ancestral, que es el tapiz. Ella lo llama pintura a crochet. Actualmente su obra se expone en la ciudad de Cracovia y luego recorrerá otras ciudades polacas. Visitamos a Bárbara en su taller de Barranco. A propósito, Bárbara, ¿por qué elegiste Barranco para tener tu taller aquí? Porque en Barranco tiene un ambiente, hay un flair, que para los artistas es muy necesario y para mí me hace mucho bien para mis trabajos también. ¿Cómo comenzaste a hacer estos tapices? Bueno, ha sido en una forma un poco accidental, porque mi hermano necesitaba un tapiz para una pared que tenía en su casa y entonces decidí hacerle algo que no fuese lo normal, algo especial, algo más moderno, como a él le gustaba, y entonces me decidí a hacer algo con el ganchillo. De esta forma comenzó. Hemos observado que también dominas otras técnicas artísticas. Sí, también hago collage, también pinto sobre seda, hago vitros y mosaicos. ¿Cuál es la que más te gusta realizar? En los tapices y mosaicos también me gustan, y cómo equilibrar las pinturas sobre seda. ¿Cuánto tiempo te demoras en lograr un tapiz? Se puede calcular en 40 o 50 horas. ¿Podríamos pasar a ese tapiz? Sí, cómo no. Tengo curiosidad de preguntarte una cosa. ¿Por qué motivo existen en la mayoría de tus tapices orificios, o en este caso estos salientes? Bueno, estos salientes son exactamente para darle más movimiento, para darle más plasticidad al tapiz, no hacerlo como una pintura que es chata completamente, sino que sea, que se vea de que es algo que vive, que se mueve, que echa sombras. ¿Por qué no nos cuentas algo sobre tu exposición, la que se está realizando actualmente en Polonia, acerca de Perú? Ah, sí, encantada. Hay seis tapices dedicados a diferentes departamentos peruanos, o paisajes peruanos, y también pinturas acrílicas y sobre seda, todo dedicado a Perú. Y actualmente están expuestas en Cracovia, y van a estar viajando por el resto de Polonia. Queremos felicitarla por este lindo trabajo, y muchas gracias por participar en nuestro programa. Gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Un hermoso gesto de Bárbara Cukier, quien se siente parte nuestra, a tal punto que ha iniciado trámites para adoptar a una niña peruana que ya vive con ella. Deseamos sinceramente que la pequeña sea pronto oficialmente su hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!